¡Qué bonito es estar enamorado! Hace tiempo que no me sentí amado ¡Qué bonito que estás! ¡Qué bonito que estás! No, no creo que estuviera escrito Que me enamoraría intensamente de ti Después de tanto tiempo de andar buscando esto Por fin brotó el amor en mí Sí, me llenaste de besos, de tus besos traviesos que penetraron mi ser No supe en qué momento se volvió mágico esto Cuando de ti me enamoré ¡Qué bonito es estar enamorado! Hace tiempo que no me sentí amado ¡Qué bonito que estamos enamorados! ¡Qué bonito es estar enamorado! ¡Qué bonito es estar enamorado! ¡Qué bonito es estar enamorado! Sí, y brotaron detalles Y los bellos momentos del banco del amor Pareciera que no me sentí amado Pareciera que todo fuera como un sueño ¡Qué bonito es estar enamorado! 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 ¡Qué bonito es estar enamorado!